Hola devastadores, que tal como andan? Espero anden muy bien y bueno estamos en otra edición de análisis, en esta ocasión le toca a Berserk Awaking, el cual en la imagen está bastante genial, ya no está tan poseído, está relax, me da mucho gusto por Berserk, adquirió el camino de la relajación y de la vida sin nada malo de por medio. Bueno, regresando a Berserk como tal, creo que es una unidad que está en un punto intermedio, no es una unidad mala, nuevamente lo digo, nada más es para tanquear, no esperes mucho daño porque el daño es una cosa extremadamente horrible, pero ya en el tema de funcionamiento creo que es muy bueno, creo que es una inversión para futuro, o sea lo puedes tener ahorita, te puede tanquear, nada más para tener una pareta ya, si más adelante le dan un buen bufeo de HP, no pido mucho y en el tema del daño ahí si pido mucho, que le den un poquito allá como de 2 millones, 3 millones, por hit, yo creo que podría ser realmente peligroso, incluso si le dan más, se va a ver super meta, pero en el punto en el que está ahorita, está en un punto intermedio, normal, tirando a ser funcional como otras unidades que han salido recientes, pero nuevamente repito, no esperes mucho daño. Y bueno, vamos a pasar a los datos técnicos y luego hablaremos más o menos cómo se desenvuelve en el campo, tenemos una unidad que tiene un costo de AP barato, está en los 2.24 y en el tema de los otros rangos evolutivos tenemos 2.52 y 2.80 que sigue siendo muy barato. Ya pasando al tema del HP, tiene 14 millones que está muy pobre para los estándares actuales, sin embargo se protege con sus habilidades, pero sigue siendo muy pobre, o sea, lo digo porque pues hay unidades que están saliendo con más HP y pues sigue siendo 14 millones, algo realmente malo. Ya pasando a oro, 12 millones y en plata, 11 millones, que no se mueve mucho en los dos primeros rangos, pero pues si lo queremos tener al máximo platino, aunque sea extremadamente caro. Ya pasando a la producción, está entre los 33, 34 segundos, que está bastante decente para una unidad de este tipo, siento que para tener paredes de manera constante está bien, y si lo juegas con enfermera, pues vas a tener más probabilidades de tenerlo disponible en el campo. Ya pasando a la resistencia, no les importa, el movimiento pues se mueve medianamente rápido, así que pues sí le ayuda para poder llegar al frente y cumplir su función, el cual es detener. Ya pasando a los ataques, 102 en el ataque corto y en el ataque largo 615 mil y pues en el ataque especial 102 mil, que son ataques de mierda, que son muchos multi-hit, sí, sí, bla, 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 pero pues no van a conectar siempre y pues vamos mucho, tendremos un millón o dos millones, que nuevamente repito, no es la gran cosa. Ya pasando a la resistencia, se aguanta bien todo, lo cual está bastante genial porque sería el colmo que no lo haga y pues métanle todo para que funcione. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto no vale tanto la pena, este, la Z y creo que esto sí está bien, sí, esto sí lo necesitamos y todo lo demás está chido porque es producción. Y bueno, ya pasando a las habilidades, tenemos que cuando es destruido, revive con un 198% de vida, que son como 30 millones más, lo cual está bien, le ayuda bastante a poder mantenerse en el frente y pues también hasta cierto punto seguir peleando y acompañándose de sus otras cualidades, como comenté en un inicio, pues servir como una barrera protectora y pues impedir el avance rival. Ya pasando a la siguiente habilidad, tenemos un aumento de HP en un 128, luego tenemos la habilidad de X en un 4.3, lo cual siento que está un poco de más. Por lo general, cuando vienen unidades con este tipo, siempre les quitan cosas interesantes o les ponen limitantes, porque pues no sé, creo que es más como de, ah, le va a pegar a X, le va a reducir, pues que no le meta mucho daño para que no se sobresalga, aunque al final de cuentas termina siendo algo extremadamente horrible, preferiría que no se lo pongan y se lo den a otras como de soporte, que lo hacen mucho mejor y quitarse las asas de cuerpo a cuerpo que pues al final de cuentas no van a estar, ya no son tan eficientes o como ya había dicho, pues siempre les ponen limitantes, como en este caso es el ataque que no mete tanto, me hubiese gustado que pues sacrificamos esta habilidad para que sea mucho más agresivo, pero bueno, no yo hago las unidades, así que pues nos quedamos con esta habilidad de X. Ya continuando y para finalizar tenemos elevación plus en un 51.8% de probabilidad de esquivar los ataques enemigos y también realiza un ataque a la esquiva. Y bueno, ¿cómo anda esta unidad? Pues tiene un funcionamiento bastante interesante en el tema de cómo se comporta, sale en el frente, es bastante rapidón, rapidón, llega a la parte cuerpo a cuerpo, empieza a pegar, intenta bajar a X y pues ahí se queda como una pared para poder estar estorbando al rival. También realiza los ataques al evadir y pues como no puede ser aturdido, te garantiza ahí que vas a tener una molestia en el campo y pues que el rival va a tener que buscar formas de quitárselo, si bien lo puede hacer con el sentinela y otras unidades. Pues al final de cuentas tienes una muy buena barrera que nuevamente repito, la producción también le ayuda bastante a poder mantenerse en el frente. Yo creo que en el punto en el que está ahora, no es una unidad que digamos que te va a hacer todo el trabajo, sin embargo la considero útil para poder tanquear y pues para tener algo de apoyo. Si no tienes nada o si eres novato y estás buscando un soporte, adelante puedes ir por esta unidad. Si juegas marciano yo creo que deberías considerarlo porque los marcianos no tienen tantas cosas buenas de cuerpo a cuerpo. Yo siento que valdría la pena tenerlo en las filas y pues nuevamente repito, para los que quieran más adelante, considerarlo como una inversión también se podría dar porque es una unidad que funciona bien, así como fue Lingua, así como lo fue Sally, así como yo comenté en el caso de muchas unidades que dije, bueno, a lo mejor ahorita no son buenas, pero cuando les den bufeo van a ser poderosos, si les dan bufeos buenos también. Entonces yo creo que esta unidad es el mismo caso más adelante, si le dan bufeo va a ser una unidad que podría ser realmente molesta y nuevamente repito, si juegas alienígena vas a tener el, bueno, más adelante ese plus y pues va a ser una muy buena inversión que te va a servir en unos meses más adelante, aparte de lo que lo puedes aprovechar ahora. Así que no me exigio nada más porque es realmente todo el funcionamiento de esta unidad, si bien realiza unos cuantos multi-hit que hacen un poco de daño, que si le meto partidario, podría ser más cosas, pero realmente la función base es eso y pues tampoco me voy a poner a decir, no, pero si le metes partidario de no sé qué cosa, pues va a ser muy roto, pero pues ese partidario cuesta como 10 mil varos sacarlo, entonces no, tampoco tiene tanto caso. Pues bueno, lo dejo hasta aquí, nuevamente repito, si les gustó este video, agradezcan un montón si dejaran su like, suscríbanse si son nuevos y pues nos vemos hasta la próxima, nos vemos hasta la próxima, bye bye.